Comienza un nuevo año, una nueva década. Desde este podcast vamos a dar un descanso a las noticias solo por unos pocos días y queremos ofrecerte los especiales del Franco Informador, con datos interesantes y entrevistas que sé que te van a gustar. Espero que lo disfrutes y dejes tus comentarios en las redes sociales o en las plataformas en las que escuchás este podcast. Nos encontrarás como arroba franco informa en twitter y franco informador en todas partes. Recomendanos a todos los que quieran informarse en menos de 10 minutos y sobre la marcha. Soy Soledad Franco, allá vamos. Hoy tenemos las palabras de Cristian Martín, periodista deportivo, ex jugador de rugby argentino, radicado en Europa desde 1994. Actualmente se desempeña como uno de los corresponsables en territorio europeo del canal deportivo Fox Sports Latinoamérica. Hoy hablamos con él sobre el manejo de las noticias y sobre todo nos cuenta su experiencia cubriendo el caso Emiliano Sala. La exhaustiva labor de Martín justamente cubriendo este suceso fue elogiada por distintos medios internacionales y aquí compartimos la nota. Bueno, aprovechando la visita de Cristian Martín aquí a nuestro país, bueno, muy gentilmente accedió a esta nota para el franco informador. Cristian, bienvenido, ¿cuántas? Estuviste por todo. El franco informador es tipo francotirador, ¿no? Es más o menos así. De repente me dicen, ese es tu francotirador, no es informador, pero podemos tirar a la gente igual. Porque es preciso. Sí, es el podcast que estoy haciendo desde hace tres años y bueno, si bien es audio, está bueno tener también documentado este momento en video mi profunda admiración, tu trabajo. También como deportista quiero que sepas porque sé de tu pasado como rugby, mi marido es rugby, ¿de qué club? De Santa Clara, aquí en Paraguay, que estuvo en la selección paraguaya. La selección paraguaya campeona juvenil. ¿Sabías que tenemos dos campeonatos juveniles como selección paraguaya? Ok. En campeonatos mundiales. Así que, bueno, sé tu parte de deportista también. Pero ahora visitaste nuestro país para hablar un poco del manejo de la noticia. Y sobre todo cuando la noticia necesita un trato muy especial. Sí, bueno, la noticia lo que tiene que hacer primero es informar claramente. Y hoy en día hay todo un flujo de información buena, mala, confusa, perdida en traducciones y depende de dónde venga. Que lo que hay que hacer primero es que la gente entienda, por lo menos en mi caso, yo no enseño, yo es cómo lo hago las cosas. Mi situación es un poco particular porque estoy lejos y lidio con un continente que tiene 25 idiomas diferentes y 25 culturas en el cual me toca moverme siempre. Y viene a un continente, tampoco va a un país, no va a Argentina, va a un continente que la gente tiene diferentes niveles de conocimiento de determinada cosa. Entonces, el desafío por ahí es ese, que la noticia, que la gente del otro lado del mundo entienda qué pasó, cómo pasó y si hay algún punto de encuentro que lo relacione con nuestra gente para que lo entienda. Por lo tanto, hay que saber qué tanto puede llegar a saber la gente del otro lado del mundo para no ser muy básico o muy elaborado. Ahora, tocaste un punto muy especial porque son cosas que no te enseñan en la facultad de periodismo. Ya vas ganando en base a la experiencia que puedas tener, que quizás una frase puede ser interpretada de alguna manera en un país y de otra manera en otro país. Sí, o saca de contexto, la prensa escrita, las radios tienen la facilidad por ahí que no tenemos en la televisión donde la imagen se ve. Y por más que uno pueda editar, una entrevista está hecha y es muy difícil manipular el contenido de la entrevista. Cuando te sacan de contexto, cosas sacadas de contexto pueden malinterpretar el arranque o generar un título, sobre todo, que confunde. Y puede hacer mucho daño. Sí, la realidad es que tenemos una responsabilidad muy grande que somos de transmitir información de manera masiva y hay una responsabilidad fundamental para la que hay que formarse y hay que prepararse. Yo no soy un opinólogo, yo soy una persona que informa con modo responsable y me parece que, sí, puedo dar una opinión cuando hay una confusión en el tema, pero la información básica está. Tengo la suerte de vivir en un país que tiene medios fantásticos, objetivos, profesionales, con mucho sentido de la calidad que es Gran Bretaña, donde está la BBC, para la cual he trabajado y donde realmente, aparte sea el último bastión de un medio internacional objetivo, es un medio público, un servicio para la comunidad realmente fantástico, por el cual hay que pagar vos para tener una televisión en Gran Bretaña, pagás 200 libras para tener una televisión en tu casa, no para tener cable. Sí, por aparato. Por aparato, eso hace que la BBC, a nivel doméstico, no tenga cortes comerciales, o sea, lo que se ve en los hoteles, a veces es BBC World, BBC Mundo, que es el arma comercial. Lo de la BBC es un lugar donde me han enseñado a formarme, a dedicarme, por ahí algunos lo tiendan de aburrido porque es un medio muy conservador, no en cuanto a la política de la palabra conservador, sino tradicional, ¿no?, de respetar y donde realmente se ven, ellos le dicen production values, darle valor y darle elementos que enriquezcan el contenido, en cuanto a imagen, en cuanto a audio, en cuanto a... Se metieron a los podcasts no hace mucho y también es un valor que dan porque, bueno, la gente que consume podcasts lo hace porque quizá no tiene tiempo para ver la televisión, para leer los diarios, pero la línea sigue siendo igual. Escucho mucho los podcasts de BBC y me parecen alucinantes. Sí, porque aparte de la Gran Bretaña tiene esa mezcla de tradición, donde se respeta la historia y la tradición, pero así todo sigue siendo un poco de vanguardia en general. La BBC no es igual, el máximo exponente de la vanguardia, porque justamente estábamos hablando de que es muy conservadora en muchas cosas, pero genera cosas en las que no son competidoras porque la BBC no compite con nadie, si es un servicio público, no compite con nadie, lo demás son servicios comerciales, o sea, el interés, el principio de entrada es diferente, pero el tema este de tener los medios y las redes sociales acercan al público con el protagonista, con el periodista, sacando del medio lo que es un canal a un medio masivo, o sea, te acercás directamente a la gente que quiere escuchar lo que vos decís o lo que yo escucho, yo no tengo un podcast, pero... Podrías tener esto para tener... Sí, la verdad que tengo muy poco tiempo... ¿Cuánto material tenés para hacer? Sí, hay cosas que no entran, en un momento pensaba que era un canal de YouTube, pero... Para hacer algo mal, enseguida empezamos a subir cosas, pero hay que mantener una regularidad, hay que tener un presupuesto, una constancia, que si, viste, ya tenemos que hacer un montón de cosas para nuestro trabajo, ya agregarle algo así por el hecho de... por el arte, no podés a veces darte el lujo. Pero si hay cosas de las cuales me gusta hablar y no tengo espacio en Fox, por eso no al deportivo, como música, política y economía, y Europa es muy rico en eso. Por ahí en algún momento lo hago. Deberías... Yo creo que revienta un podcast de Cristian Martin. Lo hablamos después, pero Cristian, ¿cómo te tocó hacer esa transición de estar simplemente en... no simplemente, estar en un medio de comunicación, pero sin tener el feedback directo de tu audiencia? Es increíble lo que ha cambiado la tecnología. Mirá, pasé 20 años de corresponsal por Fox y empecé filmando en Betacam SP, que era un canal analógico donde vos grabás durante el día y, en el caso de estar en Londres, teníamos un vínculo permanente, porque la gente... Para la gente entienda, vos mandás por satélite o por fibra. Por satélite, son lugares normalmente más itinerantes, luego un camión que levanta la señal por satélite. O sea, vos generaste un material, lo subís a un satélite, que genera una huella y eso depende de dónde venga, a dónde vaya, se va rebotando con satélites con diferentes huellas, que están dando vueltas al mundo. En el caso de Fox, como es la empresa News Corporation con Sky, compartíamos una microfibra, un cable que va con el mundo, se une así con las comunicaciones, de Londres a Los Ángeles y de Los Ángeles a Buenos Aires. O sea, cuando los ingleses dejaban de usar a la una de la mañana, yo aparecía en B-SkyB, en Sky, en Inglaterra, a la una de la mañana con mi cassette... Con el Betacam yo llegué a estar... Y mataba todo... Imagínate... O sea, de manera lineal, era un medio lineal. Después vino el Betacam digital, ya para la gente entiende, el Betacam SP era 4 tercios, la televisión cuadrada. Sí. ¿Te acordás de la televisión? Se dan todas cuadradas. Después aparecen los plasmas que son... 16 y 9. 16 y 9, que son rectangulares, le agregan más espacio, pero igual mucha gente en América Latina seguía teniendo televisiones viejas, por lo tanto había que firmar 16 novenos, 4 tercios a salvo, o sea, había que tomar en cuenta los costados de que no haya nada relevante en la imagen, no cortar una cara. Claro, estamos nosotros acá, igual teníamos que... Dejarnos a esto. Dejarnos a esto. En la pantallita, más o menos calcular un dedo. Que estemos a los dos. Claro, porque si no... Bueno, y me decías, después la transición a la inmediatez a través de las redes sociales o de los canales digitales. No, la verdad que pasa y no te das cuenta, porque fue pasando de casé grande a casé chico a tarjeta y la evolución del internet y de los teléfonos ha hecho que... y de las redes, el Twitter, el Instagram, el YouTube, se hace mucho más versátil. Está bueno porque genera un flujo de información enorme, pero también cualquiera publica cualquier cosa, entonces está la gente en jugar, ¿no? Es un arma de doble filo. Justamente, te iba a preguntar, ¿qué opinás sobre las redes sociales y el manejo de la información de si cualquiera puede salir a publicar cualquier cosa? Personalmente, me parece que ya está en uno saber que no podés creerle a un loco que sale a... Pero mirá, todos repiten, por eso yo me fío mucho de lo que yo genero en el lugar. Para mí, yo soy un tipo que labuna en la calle y hablando con la gente de la calle y con mis contactos y con todos los idiomas que hablo, cotejo información muy rápido y eso es una ventaja. Pero la calle, el protagonista, la persona de ahí, soy hijo de policías y mi papá me enseñó que hay que preguntarle a todos y he descubierto cosas importantísimas de hablar con la gente de la calle. Por lo tanto, la noticia se genera en un lugar. El tema de repetir y copiar y pegar y confiar y leer. El ejemplo máximo por ahí son Marca y Az, que eran dos periódicos en España que por una cuestión idiomática mucha gente se fiaba acá, que termina siendo dos pasquines, pero pasquines. No me importa si lo ven los españoles o no, no me importa. Son dos periódicos con intereses creados que confunden a la gente, que llenan espacio, que necesitan llenar espacio, que no son objetivos. Entonces, eso es en cuanto a comprar el diario. Bueno, ahora se reproduce. O sea, para que veas cómo se fue perdiendo al sufrir el medio escrito, la competencia de las redes empieza a jugar otros valores. Ya no dominás el mercado, ya la gente no necesita comprar el diario para informarse. Y tenés, o sea, y sufres tu producto económicamente. Y empiezan a ceder por otros lados, editoriales. Salvo que te reinventes de manera adecuada y que puedas seguir brindando. La independencia económica, definitivamente, como en todo, te da una cierta ventaja en cuanto a ser libre. Es muy fácil hablar con la farsa llena y con comida arriba de la mesa. El que tiene otras necesidades más básicas, por ahí es vulnerable a otras cosas. Igual yo pienso que hay mucho en la televisión latina, hay mucho de hablar, de sentarse y hablan todos y se preguntan y se contestan. Y el producto por ahí del corresponsal o la persona que genera algo sobre el lugar está como devaluado y ya se contentan con poner cosas en Internet de otros medios. Por ahora en Inglaterra, no. Creo que Alemania está así también, ¿verdad? La HLT tiene todavía también eso. Sí. Por ahí los holandeses un poco también, el francés ya perdido, por ejemplo, el equip no era lo que era. El norte de Europa, me parece, y por ahí hasta los Estados Unidos en algún caso, los canadienses, el mundo anglosajón, de alguna manera, sigue dando la importancia a la información de primera mano sin repetir tanto lo otro. Después, bueno, en las sociedades latinas de Europa y en América Latina y en Asia y en África, por ahí las necesidades económicas hacen que por ahí no se pueda tener el privilegio de tener a alguien sobre el escenario y repiten. Bueno, pero la gente consume eso y la gente también a veces es la que dicta el mercado y la gente tiene una cultura y una educación que recibe en ese país. Es muy difícil apuntar el dedo, ¿no? Pero vos tuviste el privilegio, digo el privilegio, calculo de ser una satisfacción, que cuando se tuvo que hacer la cobertura de un caso que era muy denso, muy delicado, como el de Emiliano Sala, pasaste a ser el referente para, como fuente de información, todos llegamos a seguirte y a creer en lo que vos decías, en ningún otro medio. Sí, y de eso yo era consciente porque no veía a nadie más ahí, por empezar. Sí, veía los corresponsales de las islas de Cana de la Mancha y los corresponsales, sobre todo de Gran Bretaña, como te dijo, priorizan y venían pero se volvían, nadie estaba ahí todo el tiempo. Yo estaba ahí, ningún otro medio estuvo ahí todo el tiempo, entonces sabía que lo que yo generaba, y por lo que me dicen acá, no sabés, nos levantan de todos lados, fue una tragedia evitable con muchos elementos muy particulares que para un tipo que hace deportes como yo, te sacan de la zona de confort y te desafían a justamente hacer lo que dijimos al principio, que la noticia llegue a nuestra gente y que se entienda y se comprenda. La ansiedad y el vértigo que genera las redes sociales hacen que el tema sea minuto a minuto. Es una causa muy cambiante, donde un avión se viene abajo, desaparecen los cuerpos, no se encuentra nada, se busca una balsa, la balsa no aparece, aparece un almohadón en otro lugar, la gente no entendía por qué, o sea, había que explicar. Es decir, que manteniendo una línea, por más de que sea minuto a minuto y la inmediatez de las redes sociales. Sí, pero yo nunca iba a poner algo de lo que no estaba seguro. Si yo digo, apareció un almohadón en la costa de Normandía, que es en el norte de Francia, y la gente dice, pero esto fue 60 kilómetros al norte, ¿lo secuestraron? No, no lo secuestraron. El canal de la mancha es como una especie aspiradora que chupa aire que viene en Atlántico y las corrientes van así, o sea, depende a qué profundidad se fue un almohadón que flota y depende en qué corriente y en qué marea, no tenía, no era fuera de lugar que el almohadón apareciera ahí, tres días después. ¿Dónde está el resto? O sea, era una causa, era un caso y una noticia que se desarrollaba permanentemente y que había cambios inesperados o esperados, pero constantes durante tres semanas, porque el avión no aparecía, porque el cuerpo no aparecía, porque una cosa que tuve que luchar es los opinólogos desde acá que hablaban calentitos tomando café, mientras yo el frío helado te come los huesos, te come el alma, el frío helado de estar en un barco durante horas. Sí, mirá que yo no tengo ganas para el frío, jugué al rugby en el barro, pero el frío helado constante en la cara, de noche, mirando hacia el agua oscura, y bueno, digo no, no voy, voy a respetar mi trabajo en el rugby, me enseñaron a respetarme y a respetar, y entonces les voy a dar hasta el final, no voy a dejar que los opinólogos se me metan desde allá. Y otra cosa que tuve que sufrir, no sufrir, tuve que sufrir junto a la familia, es lo no escrupuloso que son los medios que a veces buscan el morbo, yo quería ayudar a la familia porque tenía un vínculo con Emiliano, sin entorpecer mi trabajo, o sea, no quería ayudarlos y nutrirme de información de ellos privada para después ir y contarla, no sería no respetar ni a la madre. Se daba esa dualidad. Y bueno, pero, o sea, por eso a veces tuve que tomar un poco más de distancia pública en cuanto a la ayuda y no decir cosas que no, que eran cosas privadas de una familia que venía a perder un integrante de ellos. Y la otra, increíblemente, es la cantidad de mentirosos que dicen tener poderes, brujos, videntes, que aparecen y dicen que ven esto, que ven, y eso le da la cantidad de mentirosos, porque son mentirosos, que se creen que tienen poderes, que dicen que está acá, que está allá, que hacen conjeturas a la distancia y hay mucha gente, y bueno, venimos de tierras que son supersticiosas. Sí, y en la desesperación una familia puede caer en eso. Totalmente, la familia, todos. No pierdo nada con probar y voy, sigo, y sigo. Pero si no encontrás a un familiar tuyo y te dicen que está vivo allá, no parás. Y me venía a la cabeza los uruguayos que se casieron en los Andes, que los dieron por muertos y sobrevivieron tres meses con ropa de verano y aparecieron vivos muchos. Y era seguir buscándolos porque puede estar vivo, o sea, la esperanza de poder encontrar. Sí, o sea, tres meses cuando ya los daban muertos aparecieron muchos vivos. Entonces, como no se encontraba nada, estuvimos ahí y bueno, fue un desafío porque tuve que, te decían, no quería, como al haber elementos, las corrientes, la marea, la navegación, la aviación, la aviación privada comercial, antes de decir algo yo tenía que chequearlo rápido, de una manera eficiente. Nunca dejé que la rapidez y la desesperación por poner algo me juegue una mala pasada. Eso decía. Y eso te vale hoy, que el día de mañana, ojalá que no sea nada tan trágico, pero que seas el referente para que los que estamos lejos sigamos teniendo una fuente confiable. Pero, por ejemplo, un caso que me pasó en ese es cuando le encuentran el cuerpo, lo tienen que sacar y lo tienen que llevar a un puerto. En ese puerto se lo reconoce, se lo identifica, mejor dicho, y se lo declara muerto, ¿no? A una persona, en este caso era Emiliano Sala, y que estaba fallecido, muerto. O sea, ahí entra la causa legal. O sea, yo quería saber dónde iba a ser el puerto, porque donde llega el puerto, el juez de instrucción, de turno, con el forense, toman, de acuerdo al puerto y de acuerdo al condado, según el lugar en Inglaterra donde llegaban, ahí empezaba la causa legal, la investigación, la autopsia, ¿no? O sea, mi foco salía del canal de la mancha y se trasladaba a tierra firme. Y consulto a un amigo de la Marina y me dice que el puerto era Portsmouth, y yo pongo eso, un puerto del canal de la mancha, que tiene dependencias militares. ¿Tiene un equipo de fútbol? Exactamente, sí, tenía. Tiene la Premier League antes, nada, ya no. Entonces, corroboró así Portsmouth, un pueblo, es una ciudad que tiene dependencias militares, y pongo Portsmouth. Y después veo, estoy siguiendo, aprendí cartas de navegación y veo que el barco empieza a desviarse, sigue en dirección hacia Inglaterra y se desvía hacia el este. No era Portsmouth. El puerto era Portland, que pertenecía a una ciudad que se llama Weymouth. ¿Por qué? Me dice mi amigo, digo, el barco se desvía. Me dice, puede ser que chequea si el juez de instrucción está de turno y si hay forense de turno, porque eso se tiene que manejar rápido. Y estaba de vacaciones. Entonces se van a Weymouth y entre... Donde sí había uno de turno. Sí. Desde el momento en que yo publiqué Portsmouth y me rectifique y puse Weymouth Portland, pasaron veinticinco minutos. Cuando después entró a ver, en esos veinticinco minutos, once idiomas ya habían pasado la noticia, que yo había pasado, errada, en once idiomas. En español, en portugués, en francés, en alemán, en italiano, en chino, en árabe, en suajili. Suajili. Es un idioma de África. O sea, ves como en veinticinco minutos. O sea, ahí me sirvió para darme cuenta de que todos copian y pegan y reproducen y traducen del otro y es como un teléfono de compuesto. Totalmente. Increíble. Pero, bueno, una vez más, felicitaciones. Coreano, japonés, árabes. O sea, todos se nutrían de algo que había tomado un perfil muy alto y no tenían a nadie ahí y no mandaron a nadie ahí y se seguían nutriendo información mía, que en este caso me equivoco y me sirvió para darme cuenta de cómo todos... Pero, a ver, en vez de querer tanta inmediatez para mi medio de comunicación, quizá yo podría haber esperado una hora desde tu publicación a ver que cómo actualizabas eso antes que tirarlo y viralizarlo de una manera... Lo único para que en un momento que me temblaba la mano es como cuando vuelve David Merns, que era el buscador de restos, que es un especialista en buscar barcos hundidos y yo estaba chupando frío en el puerto de St. Peterport, yo siguiendo el trayecto del barco de él y cuando él vuelve en el mismo día que salpó a buscar al chico, se baja del barco y le digo si tenía un update, una noticia de último minuto y me dice claro que sí y yo estaba ahí y solo y él me dice encontramos el avión y me llama el embajador argentino y me dice ¿cómo encontrar el avión? Me enteré por vos, ¿cómo no me enteré? Y claro, porque esto es una búsqueda privada, o sea, ahí yo estaba con la cámara, pero la cámara, la Live View no funcionaba, que es la que levanta la señal y digo esto tengo que decirlo ya, agarré el teléfono, avisé a Buenos Aires, ponche en esto o hago un falso vivo, esto, pumba, play. Me apunté una luz y dije, encontraba en el barco, encontraba en el avión que llevaba el cuerpo de Emiliano Sala, todavía no se sabe bien qué hay, pero encontraba en el avión, o sea, ya encontramos un avión y era una primicia mundial, la primicia en mi vida, que me dio toda una primicia mundial, pero esa la día enseguida, tenía el testimonio de la persona que lo encontró. Claro, estaba seguro. No quería esperar a mandar a ITAC, comprometí un poco la calidad. Pero ameritaba, ameritaba, hay veces que tenías que tomar esa decisión. Y después veías, por ejemplo, que el video ese tuvo un medio millón de vistas o algo así, o sea, la gente se nutría de eso y todos lo levantaron. Medios españoles, y ustedes, los españoles, ¿cómo no vienen acá? Si están a una hora de avión. Pero bueno, cada jefe de canal o de medios prioriza alguna vez de manera que es cuestionable, ¿no? Cristian, y después de tanta adrenalina, era como que volver a lo más normalcito a tus coberturas de siempre. Sí, fue duro. Las noches siguientes a volver, tomar el avión, volver y enseguida estar en... Porque bueno, terminé, me fui directo del aeropuerto al juzgado porque estaba la autopsia. Estaba así la puerta donde estaba, y me dice, porque la familia no fue a identificarlo porque parece que el cuerpo estaba en malas condiciones. Estar ahí del otro lado y sabiendo estar en el cuerpo de mi amigo del otro lado, era duro. Y de a poquito fuimos entrando, salimos del mar, volvimos a tierra firme, no había que estar volando ni buscando nada. Ya había, se habían encontrado, se identificó, después de escuchar los resultados de la autopsia. Tengo una mujer, tengo hijos, tengo una familia y una experiencia traumante porque el diarco de la muerte en el día a día, en todo un ambiente oscuro, era invierno, oscurecía a las 3 de la tarde, había frío, viento, todo eso te va... No es normal, no. Y volver y de a poquito, por suerte fue medio, el juzgado al final fue Bournemouth, la jurisdicción que correspondía a ese puerto y ahí ya podía por ahí a veces ir y volver a mi casa. Yo vivo entre Londres y Southampton, o sea, vivo a 50 minutos del canal de la mancha y eso me permitió de a poquito volver a la realidad. Pero a las noches es como volver de la guerra. Soñás, se te aparece el miliano de noche, te despertás y ves que transpirás frío, es traumante, sí, claro que es traumante. Cristian, ¿cómo pensás que sigue para arrendar esto? ¿Cómo pensás que sigue el caso? ¿Para cuánto tiempo? Para la parte legal, ahora el otro, hace unos meses, bueno, la familia Sala ya tiene un representante legal, un abogado, un estudio grande, con gente que está experimentada en casos internacionales porque hay toda una jurisprudencia de aviación privada, comercial, aseguradoras, clubes. Entonces, acá hay dos delitos, gente que sacó fotos en la morgue y ya está presa, fueron dando un examen preliminar de lo que fue, el avión nunca se sacó y aparecieron grandes concentraciones de monóxido de carbono en el cuerpo de Emiliano, que es un gas que es incoloro e inoloro, que vos no lo ves ni lo lees, que eso te hace quedar dormido. Y parece que eso fue, que en un monoplaza como era ese avión, pese a que encontrara el cuerpo del piloto, como que podía haber tenido esa concentración y que el tipo se quedó dormido, no es que se la pegó. O sea, hay todo una... pero ya en los resultados de la autopsia de ese día en el Forense, en Bormo, dijeron que él murió con golpes en el torso en el tren superior, o sea, no murió de eso en Emiliano. Ni el avión se quedó sin nafta, el piloto nunca reportó ningún problema ni pidió el aterrizaje de emergencia. Así que algo le pasó a ese piloto, o se quedó dormido y se la pegó y no se pudo comunicar con Emiliano, que no tenía ningún traductor con él, o le agarró esta desorientación espacial donde el piloto pierde el horizonte y se confunde la nube y se la pega. O sea, ahora viene toda la investigación, dos delitos. Homicidio no culposo, parece ser, sería manslota el nombre en inglés. Hay que tener cuidado porque son sistemas judiciales diferentes, con palabras técnicas diferentes. Y las palabras técnicas, o sea, homicidio no culposo, alguien murió y no se lo quiso matar. Y después está la negligencia de quién fue. ¿Quién tiene la culpa? Los clubes, el representante, el intermediario, el piloto, el dueño del avión, el mismo Emiliano, que nunca pidió ningún papel. La realidad es que era un vuelo ilegal antes que despegue, porque el piloto, ya sabemos, no tenía licencia para volar comercialmente, era un piloto amateur, que involucra muchas menos horas de entrenamiento y de vuelo, que en momentos claves deciden algo así, un tipo económicamente vulnerable, endeudado, que hubiera aceptado volar algo. Pero parece una práctica común esto, porque dentro de la transferencia de Emiliano Sala hubo ocho vuelos así antes, y no pasó nada, y no era una transferencia de las más importantes. O sea, esto pasa todo el tiempo en Europa, vuelos ilegales despegan. Son lo que tiene que pasar en la tragedia para que se haga. Hasta que se den cuenta de perfil alto para que se empiece a investigar. O sea, va a ser una causa legal que va a superar seguramente lo que es el juzgado de Polmo, que es un pueblo de provincia, para ir a la Corte Suprema en Londres, con los jueces con las pelucas, y todo el desfile de testigos y la defensa, que va a ser un caso complicado. ¿Cómo un mediático de la vuelta? Sí, claro que sí. Y sobre todo más que mediático, para ver cómo termina esta historia y quién fue la culpa. La realidad es que el piloto parece haberse comportado como un cabeza dura, que subestimó la situación esa noche, pero eso lo dirá la justicia. Es lo que yo no quiero tampoco meterme, pero todo concuerda con eso. Cristian, agradecerte por este tiempo, muy amable, un gusto conocerte personalmente. Ya te sigo siempre desde hace varios años, así que sigas disfrutando de Paraguay, sobre todo. Por supuesto, tengo una gran conexión con Paraguay de chicos, con Roque se potenció, que es un gran amigo de siempre, y cariño a la gente paraguaya, ha sido bárbaro en este viaje. Así que, bueno, suerte con el podcast y estamos en contacto. Gracias.